Te ves, me ves, te veo pues Es hora de pedir un favorcito Al destino Tenés el don de sonreír Yo sola me ahogo en un vasito Al no poder tocarte ¿De dónde nace tanta necesidad de control? Si suelto, suelto, sé que solo fluye el amor Soy yo No soy yo, soy vos No importa quién es quién Quiero dejarlo ser Quisiera ser un pájaro volando por ahí Sin preocuparme por lo que venga Yo sé muy bien que si me ves contenta y alegre Que hacemos paso a un mismo norte ¿De dónde nace tanta necesidad de control? Si suelto, suelto, sé que solo fluye el amor Soy yo Soy yo No soy yo, soy vos No soy yo, soy yo No soy yo, soy yo, soy yo No soy yo, soy yo No soy yo, soy yo Y yo, soy yo Gracias por ver el video.